Pero no tanto por derecho. Pregunta. ¿Por qué esa corporal derecha sobrepasa más, es más alto que la izquierda? Por la presencia espada, abajo del hígado, que pasa más en el hígado, esa corporal derecha. No tiene más elevado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el deuda corporal izquierda, el primer punto está a un sentido institucional. Por encima del hígado, que era 2.5, es que se dio 2.5. Un sentido institucional, el subterno, el clarito, es igual. ¿Está bien claro? El segundo punto es igual. Articulación externa o clarito, la izquierda. El segundo punto es igual. Articulación externa o clarito, la izquierda. El tercer punto, ya no es igual. El tercer punto, en el lado derecho, el segundo punto, la izquierda, a nivel del sexto camino. Ya, y el lado izquierdo, el tercer punto, el segundo punto. Entonces, línea, línea externa, ¿no? Ah, perdón. Ah, ya, ya, ya. No, no, me sacó. Este está bien, este punto es igual. El tercer punto es igual. Acuérdense, no es así. Y el tercer punto es igual. Líneamente externa, el cuarto es el que está. El tercer punto es igual. Es línea medio externa o segundo cartilado opostal. Hasta ahí es igual. Como los dos coinciden. Es decir, las dos preulas se empiezan a flotar a nivel del ángulo de Lewis. Ya, o sea, en este caso, el segundo y el tercer punto son iguales. Sí. El cuarto punto es el que se ve. Es línea medio externa, pero con cuarto cartilado opostal. Claro, porque el otro era, era, la primera parietal derecha que estaba en la línea medio del segundo al sexto. Este estaba del segundo al cuarto. ¿Correcto? Se viene acá. La primera parietal derecha llega a la línea media del segundo al sexto. La izquierda llega a la línea del segundo al cuarto. Y a partir del cuarto punto, el número de la pieza 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 de la pieza. Y se ha cambiado. ¿Correcto? ¿Vean este trío, doctor? Entonces, y el resto de puntos, ¿sleven? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Ya, no está repitiendo. Entonces, si ustedes ven, las dos pleuras paíteres se juntan del segundo al cuarto cartilado. Pero del cuarto cartilado para abajo, se separan así. Entonces, ¿qué es un área acá? Un triángulo acá. ¿Funciona? Un triángulo que deja descubierto el centro pericardio. Y eso se llama el triángulo extrapredural. Eso se llama. El triángulo extrapredural que nos deja una zona de seguridad. Nos deja una zona de seguridad para pulsar el pericardio también. Por ponerle a generar unas de corazones. Es que también realizamos las pericardios en feces. Es especialmente en este triángulo. Un triángulo extrapredural para no presionar la preuda, no tocarse con la preuda. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, eso es lo primero que todo. Siguiente característica. A ver. ¿Qué forma tiene la preuda? Forma de una piedra. ¿Correcto? Forma de una piedra. ¿Tiene un plumocito para pizarra? Esto se me hace un despliegue. ¿Es que va? ¿Estamos de acuerdo? Escuche, por favor, porque esta parte reembolada nunca la interesa. Miren, el cerco plural tiene forma de una pirata, la peula paletal. Perfecto. ¿Qué partes tiene? ¿Qué porciones tiene la peula paletal? ¿Ah? ¿Arriba? Ah, así se diga, porque la cúpula pleural, cúpula pleural, o también dicen la peula cervical, donde se sobrepasa clavícula y está sobrepuesto. Así que la cúpula pleural también dice dos, 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 cúpula pleural o peula cervical. Otra porción del peula. La peula costal. Toda esta cara que le saca. Pleura costal. Rector, peula de costal. ¿Se entiende la idea? Pleura de la parte. También atrás está bien. ¿Se entiende? Luego, la cara de abajo, ¿cómo se llama eso? La pleura diafragmática. La pleura diafragmática. Por último, la que mira al centro del centro. La que mira para el centro. La pleura medina. Y esas son las porciones de la pleura vaginal. ¿Correcto? ¿Cuáles son? Cúpula. 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 Abajo, la base. La pleura diafragmática. Toda la cara izquierda. Cúpula. 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 La videogagia. Es un pleuraje. Y la pleura diafragmática. Los pleurajes. Los pleurajes. Se llaman decesos con cúpula pleurares. No se llaman. El pleuraje. A ver, el primer pleuraje. El primer pleuraje. Arriba. El primer pleuraje. Larubula. Es decir. Si se comenzara a fundar el pleuraje. Que para la cabeza. para que cabezas, se van a poner en la pústula vamos de acuerdo que no tiene receso central el primer receso el segundo receso es este este de acá que está entre la cara postal y la cara de la hematía ¿cómo sería? así es receso o seno posto diafragmático o postofrénico el receso postofrénico y este receso es el más importante de todos ¿por qué? porque es el punto más lejero es la zona muy profunda de la feula es ahí donde se suelen acumular las sustancias graverables se suelen acumular ahí el motor es una placa radiográfica pero el motor es un paciente 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 la feula es un paciente la cara es un paciente la respiratoria ¿correcto? con la dosis la respiratoria la máxima de la inflación la respiratoria es un paciente y además el motor es un paciente la respiratoria la respiratoria hay sin giras sin giras para los mismos para el motor el motor es un paciente correcto automáticamente la placa radiográfica se dice la placa radiográfica es borramiento borramiento el receso con los dosis los dosis el motor es un paciente la placa la placa dice eso es un policía ¿estamos de acuerdo? eso es un policía ¿se entiende? es así de claro el receso con filatomias ahí se abre atrás la placa radiográfica se abre la placa radiográfica se borran los ejes no es tan grande pero dicho este es el receso costofrénico lateral anatómicamente hablando anatómicamente hablando ¿por qué? porque la cara costal no solamente es externa la niña es anterior y tanto no es posterior entonces este es el receso costofrénico anterior voy a borrar esto y este de acá es el receso costofrénico anterior y acá atrás el pulpiado ese sería el costofrénico porque costal es adelante afuera y atrás entonces la placa costal costofrénico anterior costofrénico lateral costofrénico entonces ¿hay 3 exos? ¿habrá costofrénico anterior? no pues porque adentro ya no está ¿no? ¿esto que cae? media media cínica pero eso es que ya no se llama ya no se llama por el día ya no se llama ya no se llama como se llama leo una tía que ya no se llama si le llaman un proceso mirá es eso martius prénico cartius prénico el botán me dice peritarnio el hombre peritarnio la palabra prénico es el trato y en un segundo es el trato el negro es el trato estamos de acuerdo cartius ya me entendí es el proceso de menor importancia es el proceso es bien elevado es poco pronunciado casi bien abierto que se cumple en 10 kilómetros y en 12 milímetros lo van a leer ¿no? 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 ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿me han entendido? ¿ha ido a un receso? ¿a un recesos? ¿4 recesos? ¿estamos por atrás? ¿estamos por acá? ¿está listo? ¿estamos por aquí? ya, pues ¿que parece? ¿hostal? ¿cómo se llama? pues constróm ¡mire! ¿qué es lo que estás dando? se llama el proceso corto mediastínico pero anterior anterior porque este va a estar como de la marina es importante es importante pero con atrás este es el proceso mediastínico posterior mediastínico posterior pero a este no es miren el proceso corto mediastínico posterior este es el proceso este es el proceso ¿sí o no? ¿me entienden? el proceso corto mediastínico posterior lo hace un medio con el nombre de receso vértelro mediastínico ese es el proceso el proceso el proceso sobre el proceso ahora 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 en una inspiración los acceptores se juntan en la vía deuck yeah Y ya hemos dicho que el segundo, el cuarto, la química o el cuarto, los dos recesos programas que hay en la línea media. ¿Qué necesos programas se juntan acá en la derecha? ¿Cuál es? ¿Qué necesito? Venga, ¿qué va a tener? ¿Qué necesito? Cuando uno hace inspiración, lo que se junta acá detrás de uno es un solo proceso. Si uno hace una función externa, para extraer menos a la mano, y se le va a la mano, y le pone ese rostro, ¿cuál es la misma estructura que vas a hacer? ¿Qué puede generar? ¿Saco de generar? Sí, vas a evolucionar ese rostro. ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo vas a luchar entre el proceso? ¿Cuándo vas a evolucionar? ¿Cuándo vas a evolucionar? ¿Cuándo vas a evolucionar? ¿Tampoco el cuerpo antes de nosotros? ¿Qué? 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 Venga, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que se encargaron? ¿Qué? 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 ¿Cómo están terminadas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están terminadas? ¿Cuándo se encargaron? ¿Cuándo? La cura palital es la que una obesidad está muy buena de la humanidad. La palital, ¿qué tipo de hematología? Somática. ¿Qué? La cadena palical tiene la versión somática. Y la versión sensual es una somática. Ya está llegando a la zona de la vida. La zona de la vida es una sensual. La sensual es una somática. Una sensual es una somática. Así que si le asomamos un carácter que localiza el hombre, 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 el hombre. El hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre, el hombre. El hombre, el hombre. El hombre. El hombre, el hombre. 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 Por fin, diga el loco, diga la presencia feula. ¿Qué nace ahora? A punto de sentido, ¿se acuerdan? Nace de la norma interna del periódico, ¿no es claro? Porque la periódica que se diga no está en un buen cambio, ¿me entendieron? Entonces, la feula de la cumbre está inervada por el periódico, pero indicada por las teorías inferiores. La feula periastínica y dos precios internos de la gramática están inervados por la arteria pericardia perica, la pared y el cerebro. ¿Y el resto de la feula parietal? Acá la costal, arterias intercostales y subcostales. ¿Se acuerdan? Arterias intercostales y subcostales. ¿Nale de neum? Perfecto. Y por último, la feula disegana. ¿Y la idea de acá no? La idea, las mismas arterias que llevan sangre oxigenada al tejido pulmonar. ¿Cuál es? Las arterias pulmonar. ¿Qué vasos llevan sangre oxigenada al tejido pulmonar? Las arterias pulmonar. ¿Ya? Las arterias pulmonar. ¿Ya? Las arterias pulmonar. ¿Ya? Las arterias pulmonar. 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 Buenas tardes, buenas tardes. Por favor, por favor. ¿Pulsar el estolero? ¿Está apelante? Sí. El espacio que la preuna partida de la cuchara se llama actuación negativa. Características físicas es un espacio virtual con presión negativa. ¿Estamos claros? Es un espacio virtual con presión negativa. ¿Qué significa un espacio virtual? ¿Cuál? ¿No es real? ¿No es un espacio virtual? Sí. ¿Fisiológicamente? ¿Fisiológicamente? ¿Fisiológicamente no se le ve? Un segundo. ¿Usted toma una relación de Tora? Si en Tora no se debe ver el espacio virtual. ¿Debo entender? Y con presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Que va bien adhiere a la estructura. ¿Debo entender? Les pongo el ejemplo bien sencillo. Bien fácil. Imaginen una bolsa de plástico. Una bolsa transparente de plástico. ¿Sí? Ustedes la llenan con agua. ¿Correcto? La llenan con agua. Está llena de agua así. ¿Se ve el espacio dentro de la bolsa? Ahí se ve. Se ve. Es un espacio real. Y con presión positiva. Porque el contenido separa, extiende e infla la bolsa. ¿Me debo entender? Eso es un espacio real con presión positiva. Ahora se ve con la bolsa. Y Juan, bote la bolsa. Te pregunto. Pero aún se veía completamente secado. No. Falsa, señor. ¿Qué es la teoría? Pues el agua. Con su fuente de hidrógeno. Y se adhira a la circunstancia. Incluso, se adhira a la circunstancia. ¿Será? No. No es dentro de la inteligencia. Correcto. Entonces, el poder de indivisión que tiene la bolsa, hace que siempre quede una fila de piedra. ¿Y cómo queda la bolsa? De cada bolsa. Así es. Las paredes difíciles de separar. Sí o no. Queda una película diferente con paredes difíciles de separar. Entonces, la pregunta es, ¿el espacio duro es? ¿Qué es el espacio duro? No. El espacio no se puede ver. Y además, las paredes de la tensión superficial, no se puede ver. Eso es el mejor ejemplo. Para entender cómo es el espacio duro. O una capa líquida que mantenga pegada. ¿Ves? ¿Entendés? Eso es el mejor ejemplo. ¿Me has entendido? ¿Sí? Ya. Entonces. Por lo tanto, hay una fina película de líquido ahí. ¿Cómo se llama ese líquido? El líquido duro. ¿Ah? Un líquido duro. Ahora os pregunto. ¿Cómo? ¿Cuánto es la cantidad de líquido? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto es la cantidad de líquido? Ah, ya. No, no. No, no, no. Ya, no. ¿Qué? Sí. Cero coma uno. O sea, la décima parte o la quinta parte de su peso. Actuación. Cero coma uno. 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 Cero coma dos mil líquidos. I beschäft ese cortito deimoto con segundo. Hago FS. climbing usted. Gracias. Entonces pregunta. Diga una persona de 800 kilos. ¿Cuánto...? Cien kilos? ¿Cómo? Seis asientos. Cero o uno, escero o uno. ¿Seis asientos...? ¿Se me acuerdo? ¿Se me acuerdo lo que sea? ¿Cómo? Que es una persona de 80 kilos. Ah, se lo acabaron. ¿Qué? 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 ¿Qué es la cantidad de mítilocular que deben tener en los dos? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Qué? Ahora, otra pregunta, ¿ahí? El líquido peorral es estable ahí, en ese tipo de mítilocular que las veces está siempre ahí, y lo vas a llevar toda tu vida sin tu bloqueo durante la vida local. Por ejemplo, el mítilocular nunca se recambia, es decir, el que está ahí, el que se recambia, se la posa, ¿no? El cuerpo mítilocular está ahí, con ese que nace, esa toda la luz. Es el problema. Es el problema. ¿Cuál es el líquido peorral? ¿Cuál es el líquido que está todo terminado? No se seca, no se evapora, no te lo repasa con el líquido. Estreca mi. ¿Ah? El líquido se ocupa. ¿Qué significa que el líquido se ocupa en los dos? La pregunta es, ¿dónde se ocupa en los dos? El líquido peorral se ocupa por las células mesoferiales, por las células mesoferiales de la pleura pareja. El líquido peorral se ocupa por las células mesoferiales, por las células mesoferiales, por las células mesoferiales, por las células mesoferiales. ¿Vasos? Vasos. Vasos. Vamos a decir, no se produce. La célula se produce, mira, se produce como pereparina. Se produce en ciebras mesoferiales de la pleura pareja. Se absorben en sus ventrenas, en sus ventrenas, por los vasos ímpaneros de la pleura pareja. ¿Verdad? ¿Verdad? Era una punta de cero. ¿Verdad? Era una punta de cero. Era una cerita para un recente de neumología. ¿Qué es un sapato? ¿A qué velocidad se pula? ¿A qué velocidad se pula? Ah, velocidad se pula. ¿Esta sí conocido como un modo rayado? 0,1 a 0,4 mililitros por kilo por hora. ¿Estamos de acuerdo? Por hora.